Como categoría 2 y vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, llegó el huracán Milton a la costa oeste de Florida. Sin embargo, pese a que ha perdido fuerza, las autoridades resaltan que el fenómeno aún representa gran peligro por las ráfagas de viento de hasta 164 kilómetros por hora. Además, el Centro Nacional de Huracanes mencionó que Milton ha estado provocando inundaciones repentinas en el área de la Bahía de Tampa, en su camino hacia el este del estado. Señaló que el área metropolitana recibió hasta unos 13 centímetros de lluvia por hora después de que el ciclón tocó tierra. Entre tanto, los condados de Hillsborough, Manatee y Pinelas se mantienen bajo advertencia de inundaciones repentinas. Asimismo, más de un millón y medio de clientes se han quedado sin electricidad en la Florida, después de la llegada del huracán.